Estamos acá en el barrio Viña del Mar, entre límites con Álamos. He escuchado por varias personas que por orden de la alcaldía actual, o sea, la que está a cargo de Peñalosa, han decidido venir a quitar y eliminar árboles que la comunidad ha sembrado, inclusive estudiantes de cosas que tienen que ver con lo ambiental, han dado a conocer que las especies de árboles que se están sembrando son las que denominan para este sector, o sea, digamos, para este medio ambiente, no se están trayendo semillas, digamos, extranjeras o de otros lados, entonces está la denuncia que hoy hacemos y pues espero tomen las medidas justas. Es indignante ver cómo han macheteado los árboles, las raíces, o sea, no es posible trasplantarlos porque los han maltratado, deberían ser trasplantados y organizados de acuerdo pues al plan de desarrollo, yo no sé cómo se maneja eso en cuanto a ambiente porque si eso puede convertirse en un pulmón también para el sector, los están macheteando, cortando a lo más chambón que se puede, entonces es lamentable realmente. Es lamentable ver las imágenes donde ya están cogiendo de cambuche, de escombro, los territorios donde hacen dos semanas se debían con árboles, inclusive un parque que había acá, un parque para niños, ya se ven esos unos palos ahí que uno no sabe qué es esa zona. Llamado con urgencia a los entes de control locales para que vengan, acudan, verifiquen el caso, porque me parece que es un atentado contra seres vivos, especies que también acá habitan, entonces no, están siendo vulnerados muchos derechos, esperemos que se cumplan medidas correctivas y nos ayuden a reubicar o reordenar este pequeño parque que puede ser a futuro un buen lugar para la comunidad. Recordemos que los árboles son seres vivos, nos brindan muchas cosas como oxígeno, hábitat para muchas especies, alimento, oxígeno y por ende agua, entonces ahorita más que nunca necesitamos del apoyo de la alcaldía, no sé, de los entes, para que generen estos espacios como, no sé, como reservas también naturales de acá, de nuestro barrio, donde sabemos que hay humedad, donde inclusive acá a 10, 15 metros está un canal del cual botan escombros. Un saludo ahí para The Class Records, porque están pendientes de todo esto, de la movida urbana, del ambiente, de lo local y qué bacano. Bendiciones.